Bien, amigas, amigos, como decíamos antes de la pausa, estamos en contacto con el presidente de la Sociedad de Criadores de Saberdín Angus del Uruguay, el doctor Diego Oribe, a quien, como siempre, le damos la bienvenida. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar con el evento más cercano que tiene la sociedad, como lo es, este fin de semana, la exposición nacional Angus en Florida. Bienvenido, Diego. Buenas, Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto y bueno, muchas gracias por el contacto, como siempre. Hablábamos hace un ratito nada más con Alejandro Zambrano, que su escritorio, el escritorio de Zambrano, va a estar a cargo de las ventas desde el punto de vista comercial. Me gustaría hablar contigo desde lo institucional, ¿qué representa el realizar este evento todos los años, aún como fue últimamente con estas restricciones que están existiendo? Sí, la verdad que la exposición de Florida es un evento muy importante que se instaló dentro del calendario de actividades de la raza. Es un evento organizado por la rural de Florida, que siempre lo destaco, el trabajo muy bueno que hacen y el empuje que le ponen a este evento. Y la verdad que se tornó en una exposición muy competitiva, de jerarquía, además una exposición distinta en su esquema al resto, principalmente porque es una exposición fundamentalmente de vientres, aunque hay una competencia de tríos de terneros de Pedriguez de hasta un año. Todo el resto de la exposición tiene que ver con lotes SA, puro controlado y Pedriguez, que además se compite en lotes de cinco, salvo en Pedriguez, que son tríos. Así que la verdad que todo eso genera una competencia importante de una exposición con jerarquía. Así que contento que se pueda hacer dentro del cumplimiento, por supuesto, de todo un protocolo, pero que se pueda llevar adelante. Una exposición que se realiza a medio camino de la primavera. Una exposición que pone de manifiesto el esfuerzo de los criadores y el constante crecimiento, no solo en cantidad, sino en calidad de una raza que viene dando que hablar desde hace varios años. Sí, totalmente. Pues es una exposición muy desafiante, porque además esos lotes que participan en la competencia, digamos, hay que tener una uniformidad para participar importante. Y eso también habla del trabajo de las cabañas, ¿no? Que participan, porque no es fácil a veces, digamos, participar con un individuo destacado. No es lo mismo cuando uno tiene que armar un lote de cinco individuos que muestren además cuál es la impronta de esa cabaña, cuál es el biotipo de animal que esa cabaña sobre el cual está trabajando. Así que desde distintos puntos de vista es una exposición, la verdad, que muy valiosa, ¿no? Por su jerarquía y además por el esquema que tiene, creo que la hace más valiosa todavía. Diego, y el jurado, como siempre, un jurado individual, ¿no? Sí, el jurado está compuesto por los doctores Jorge Molina y Alberto Amaral, dos personas que conocen mucho de la raza. Bueno, el doctor Amaral, un histórico de la raza. Así que son la dupla que va a estar curando. Ya lo han hecho juntos en la primavera pasada, en la exposición de 33, de muy buena manera. Así que contentos con su elección para esta exposición. Me decías, fuera de esta nota, Diego, que todavía no se definió si se hace o no la gira de otoño 2021. Bueno, la semana que viene vamos a estar tomando la decisión final, porque no hay mucho más margen por la época del año. Entramos, estamos de cara al invierno, con los días cortos. La gira normalmente es a principios de mayo. Así que, bueno, vamos a tomar esa decisión en conjunto con los establecimientos que la estarían recibiendo. Seguramente se suspenda, pero bueno, vamos a esperar un poco para que sea una decisión formal e institucional. Pero sí, es un año que va a ser difícil y que la podamos hacer. ¿Cómo ha impactado desde lo institucional, desde las actividades, la pandemia en la Sociedad de Criadores Averdinangus? Sabido es que ha habido que suspender una cantidad de actividades que antes eran prácticamente inamovibles. Y bueno, Jorge, la verdad que ha sido un tiempo de gran adaptación. Tuvimos que hacer muchas jornadas virtuales, por ejemplo, empezando con la jornada de selección, que es la jornada número 11, que fue la del año pasado. La hicimos 100% virtual. También eso tuvo la oportunidad de llegar a mucho más gente de la que normalmente llegamos a la sala presencial. Tuvo un mil y pico de visitas, de vistas, digamos, la jornada. Y bueno, después la Expo Prado fue lo único presencial que tuvimos, digamos, como evento importante. Y después hicimos jornada, bueno, el Gala Angus, sin ir más lejos, hace poco. También un evento con una parte social muy fuerte. Van unas 350 personas y tuvimos que pasar a lo virtual. Así que fue desafiante, pero bueno, contento que la sociedad igual mantuvo sus actividades con una buena capacidad de adaptación de su equipo interno. Y a la vez nos permitió ir poniendo el foco también en otros temas importantes, como la parte genética del programa de carne, que bueno, que no es menor. Son dos pilares dentro de la sociedad de criadores, sobre los cuales pusimos mucho foco en este tiempo. Bien, Diego, muchas gracias por la nota. Estaremos en contacto en cualquier momento. Probablemente dentro de unos días llamemos para ver los resultados. de este nuevo evento en la Rural de Florida, al cual, por razones obvias, tampoco vamos a concurrir debido a que aquí hay un veterano que tiene que cuidarse y cuidar a todos los demás. Por lo tanto, nos enteraremos seguramente a través de la página web de la sociedad y allí estaremos, como siempre, a las órdenes para difundir los resultados. Bueno, muchas gracias, Jorge, por el espacio para comentar esta actividad. Y bueno, siempre agradecido que andan cerca de la raza y para nosotros es bien importante. Muchas gracias y un abrazo. Igualmente, gracias.